verónica dos saint murió el pasado 16 de mayo tras ser diagnosticada con cáncer de mama y sus amigos más cercanos del medio no dudaron en externar sus condolencias y rememorar la tal fue el caso de paola rojas quien no contuvo el llanto al hablar sobre su amiga con quien colaboró en el podcast somos aliadas fue durante una entrevista para el sale el sol donde la presentadora de noticias mencionó que ella le tuvo siempre una gran estima a verónica y le admiró que pese a las adversidades siempre era empática con su entorno y las personas que amaba en sus últimos meses era una gran maestra espiritual justo esa enfermedad la llevó al interior digamos que hizo un gran trabajo en términos de espiritualidad de conocerse de entregarse siempre fue admirable divertida grandiosa una chava irrepetible pero que además se dio la oportunidad ya luego de enfrentar a la enfermedad de ir hacia adentro y de tener una enorme sabiduría que compartió con quien adoraba dijo en primera instancia y añadió siempre voy a agradecer que a pesar de estar enferma me protegiera me cuidara cuando peor estuve yo con ella me vinculé desde el alma en la etapa más triste de mi vida pero fue quien lloró conmigo quien me limpió los mocos fue cuando luz maría acetina empezó a hablar de tu saint cuando varios comenzaron a romperse ya que la famosa comenzó a llorar y en ese momento se pudo observar como paola y el estaca también soltaron lágrimas es irreparable la pérdida porque hoy más que nunca se necesitan seres humanos más conectados con su corazón es un día bicolor insaboró explicó luz cabe señalar que durante todo el programa de sale el sol asistieron varios de los amigos de verónica para homenajearla con anécdotas y bellas palabras las escenas de las escenas de las escenas de las escenas y bellas ¡Suscríbete!